Por segundo día consecutivo se registró otro homicidio y un agravio de una mujer en este municipio de Zamora, en esta ocasión la víctima fallada con un impacto de bala en el rostro y tirada entre la maleza a un lote baldío. El hallazgo se registró la mañana de este martes en las emisiones del fraccionamiento San Vicente, ubicado a un costado del fraccionamiento Las Moras, por lo que al lugar se movilizaron los elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional. En el área estaba tirado el cuerpo sin vida de una joven que permanece sin identificar, misma que se describe de entre 20 y 25 años de edad, la cual vestía un pantalón de mezclilla en color azul, sudadera amarilla con negro y tenis de color negro. Trascendió que la agraviada presentaba una lesión de proyectil de arma de fuego en la cara. Los agentes y peritos de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen arribaron al sitio donde embalaron un casquillo percutido y una bala 40 milímetros, indicios que junto con otras evidencias fueron integrados a la carpeta de investigación. Finalmente, el cadáver fue trasladado a la instalación del Servicio Médico Forense Local, hasta donde se esperan acuden a seres queridos para realizar los trámites de identificación de la víctima. Cabe recordar que durante las primeras horas del pasado lunes, otra mujer fue asesinada en la vía pública de la colonia Valencia II Sección, en esta misma demarcación de Zamora, con lo que suman dos homicidios en agravio de mujeres en menos de 48 horas.